Ex de la Guzmán defiende a Frida Sofía. Se trata de Gerardo Gómez Borbolla, quien mantuvo una relación amorosa con Alejandra Guzmán entre el 2002 y el 2004. Este señor estuvo como invitado en Ventaneando durante su entrevista, detalló cómo era su convivencia con la hija de la cantante y afirmó que él sí cree en las palabras de Frida. El ex de su madre aseguró que Frida siempre fue una muchachita sincera y no cree que esté jugando con algo tan delicado. Además destacó que él siempre fue muy protector con Frida como si se tratara de su propia hija, a diferencia de la Guzmán que siempre estaba en reventón. Incluso mencionó que cuando asistía con Alejandra Guzmán a fiestas durante los fines de semana, el padre de Frida Sofía se la llevaba para que no se quedara descuidándola. De acuerdo con Borbolla, su relación con la roquera terminó porque fue un tormento desde el inicio. Explicó que le resultaba difícil navegar juntos pues él se enojaba ante la constante interacción con los medios. Además contó que no se sentía respetado como pareja de Alejandra Guzmán. Cuéntanos qué opinas de las declaraciones del ex de Alejandra Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias!